Y mandamos saludos allá para Evertín Castañeda y Huehuetán Guerrero Hay un alma perdida en el océano del amor Hoy busca una salida donde tenga su salvación Hay un alma perdida en el océano del amor Hoy busca una salida donde tenga su salvación Está llena de pecado, no se puede confesar Solo tiene una esperanza, Dios la pueda perdonar Está llena de pecado, no se puede confesar Solo tiene una esperanza, Dios la pueda perdonar ¡Gracias! 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 Hoy se encuentra perdida, pero contenta está con su amor Yo creo que se da cuenta de su castigo que le tiene Dios Si hoy se encuentra perdida, pero contenta está con su amor Yo creo que se da cuenta de su castigo que le tiene Dios Está llena de pecado, no se puede confesar Solo tiene una esperanza, Dios la pueda perdonar Está llena de pecado, no se puede confesar Solo tiene una esperanza, Dios la pueda perdonar 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 Dios la pueda perdonar